Muy buenas madrugadas amigos y amigas Estoy en el espacio de lectura privada de tarot y de mis trabajos a los cuales puedes acceder llamando a este teléfono de whatsapp más que es el código internacional que hay que marcar o el 00 pero es el más 34 el código de país porque yo vivo en España 640 30 23 23 640 30 23 23 es el teléfono de whatsapp donde puedes llamarme para decirme quiero esto cuánto cuesta nada más no para que me cuentes la historia de tu vida ni me intentes dar pena porque todo tiene un precio el precio por la lectura de tres preguntas es 50 dólares pero yo tengo que recibir 50 dólares no es que tú deposite 50 dólares porque a mí me llega 30 y pico o 40 yo vivo en Europa ok el paypal por la forma de cómo pagar es el https dos puntos slash slash paypal.me slash jose luis ascencios vega sólo para eso les pido por favor que utilicen el whatsapp tengo una persona que me escribió y me dijo no me alcanza el dinero que puedes hacer y está r con r con r con r con r yo solamente ofrezco lo que estoy haciendo para el común denominador de los clientes en esta oportunidad voy a hacer no una clase de cocina no 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 voy a pensar que voy a cocinar porque ya tengo el canal la cocina de jose luis la cocina peruana de jose luis en youtube y ustedes ya saben que yo cocino para el canal de mi cuñada que es detalles flores y sabores detalles flores y sabores que es el que siempre el que siempre les pido que se suscriban y vean uno que otro vídeo y pongan me gusta tengo otro canal rituales de magia blanca para ti donde soy sindra dark también hay que suscribirse no es sólo entrar y mirar suscribirse por favor porque necesito la suscripción de cada uno y una de ustedes quienes me siguen en rituales curaciones y secretos mágicos ok hoy voy a hacer un trabajo que es para que te paguen un ritual para que te paguen por lo general le hago a una sola persona en esta oportunidad por el mismo precio sólo en esta oportunidad voy a hacer por el mismo precio a tres personas entonces lo primero que voy a hacer es encender mi vela verde que está asociada al dinero y al amor a ver para todos y todas que me imitan que me copian por favor no ofrecer trabajos si no tienen ganas no tienen fuerza no tienen energía no saben hacerlo y copiar es muy fácil ok copiar es muy fácil ahora voy a utilizar la vela morada la vela morada que les pido que tengan siempre una vela morada porque esta cambia lo malo a bueno esta tiene el poder de la llama de esta vela una vez me dijo una señora que la parafina es pero es el simbolismo es el simbolismo ya sé que la parafina es blanca y que está pintada por fuera las velas están pintadas por fuera bueno por fuera no porque están coloreadas pero la parafina es blanca vamos a ver que nos dice la vela que ya empezó a llorar ya empezó a llorar y aquí con la ayuda de una tijera voy a escribir el nombre de la persona que me ha pedido este ritual de trabajo quiero que llegue a ella por lo tanto de la mecha hacia abajo de la mecha hacia abajo voy a escribir el nombre estoy haciendo el trabajo para la señora Janet gracias por confiar en mi hay que tenerle mucha fe no se puede decir en un ritual mañana mismo lo tienes aquí está Janet aquí está tu nombre Janet aquí está tu nombre Janet y te vamos a encender aquí luego de pasarte por miel por miel la vela tiene que estar un ratito con la miel un ratito con la miel un ratito con la miel antes de ponerle la canela tiene que estar un ratito con la miel ahí está se trabaja siempre con el culete de la cuchara no así con el culete que sirve como una paleta esto lo vamos a tener aquí y esto antes de encenderla la vamos a dejar ahí que se vaya endulzando la vela voy a necesitar por persona un diente de ajo de una cabeza nueva como son tres personas pues miren aquí aparecieron las tres personas vamos a pelarlas con la mano con la mano porque tiene que estar sin cáscara sin piel recordar chicos y chicas que yo vivo en Europa que yo vivo en Europa vivo en España ser conscientes ser considerados que a la hora de pedir un trabajo si bien es cierto cobro 50 dólares pero intentar que me llegue a mi moneda 5 dólares más hace 50 dólares 5 dólares más 6 dólares según el día hace 50 euros ok recordar eso recordar siempre eso por favor porque en el tarot por lo general se pide la voluntad y todos los envíos que me hagan por paypal que diga gift o regalo ok las lecturas de tarot se hacen con mucho con cariño y se hace como se pide siempre no hay un precio exacto pero hoy por hoy pues ya hay que ponerle valor a tu trabajo y en comparación mi trabajo con otros es el más económico que hay así que mucha fe mucha fuerza mucha energía muchas ganas verán como le hago yo todo este trabajo voy a salir apestando a ajo pero no importa no pasa nada quien te quiera te quiere con tus olores mientras están enamorados ya después de que se desenamoran uy ahí dicen cochino asqueroso todo trabajo mío todo trabajo mío todo trabajo mío de este tipo tiene una lectura necesitas que te paguen vamos a hacer la lectura permítame traer la canela y permítame traer un tabaquito para fumar aquí tranquilamente con ustedes y así usar el elemento fuego y el humo el elemento aire que también me va a servir que también me va a servir y así y así se va a servir ahora sí va a tocar vestir vestir la vela que está en tu nombre janet no digo tus apellidos porque con tu nombre me vas a sobrar janet mg la vela ya ha pasado por el nombre e incluso agoteado le echamos canela porque te estoy endulzando te estoy dando el perfume que es ahora la canela y ahí te vas a quedar endulzada para atraer para atraer ya saben que esto no se sopla nunca 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 porque quitas la energía que estás trabajando las velas tienen que estar encendidas un buen tiempo para que te permita para que te permita yo tengo estos candelabros que cuando viajé a la india madre india no sé si lo ven me han traído me han acompañado porque yo soy muy místico miren la figura de ayer una mujer con vestido y cabello largo tirando el torso hacia atrás cara cabello pechos senos delgadez y vestido largo una novia hoy casi la destruyó una novia estilizada la ven ahora haré un vídeo de esta vela porque me sorprendió ayer vamos a darle tiempo a que la vela cumpla su objetivo que es cargar el espacio donde se trabaja ese es el objetivo de encender una vela gracias a todos y todas quienes me siguen en el super chat saben por qué hay menos gente en el super chat de sindradark porque las que tengo en rituales curaciones y secretos mágicos de luis a el canal del ojito no están suscritas a sindradark solamente entran y por ende no le entra la 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 en la campanita lo mismo ocurre al contrario no les llega la notificación porque solamente entran cuando me ven que estoy conectado y ya entonces le pido por favor mirar que digan los dos canales rituales curaciones y secretos mágicos que están suscritas voy a formular una pregunta la carta de si te pagarán a que esto no le hace nadie a ustedes ningún ritual va acompañado de una lectura a veces la gente tiene un karma que arrastra y hace que el dinero no sea devuelto a veces la gente confía mucho en que te va a pasar algo a ti más a más en esta pandemia y te vas a olvidar o ya no vas a estar para cobrarlo te sale mes de julio suerte y tiene que ver con dinero te sale mes de julio y sale un chico joven querida Yaneta tu ritual empieza te vuelve a salir el número 5 tiene alguna hace 5 años 5 meses que has dejado ese dinero fue el mes de mayo porque vuelve a caer la carta ya van dos veces estamos preguntando si te van a pagar lo que te debe la vela verde ya está llorando amigos que eso es lo que necesito que esté conectada la vela conmigo por eso estoy haciendo tiempo vamos a ver que nos dibuja la vela verde la vela verde la vela verde está asociada a la salud y otra cosa nadie es tonto nadie es tonto ni nadie es tonta es una expresión que yo digo hacia mí uy que tonto soy no sean tontos no sean tontas pero es una expresión no dejemos que nadie nos lo diga nos hacemos los tontos así que es una expresión es una expresión mía nada más es como una muletilla que yo tengo lo que diga mi mano izquierda eso será lo que diga mi mano izquierda eso será estoy trabajando en la mañana 11 de la mañana me he acostado ayer a las 5 nadie me ha despertado me he despertado yo mismo vamos empezamos querida Janet tienes una linda voz tienes voz dulce que nadie confunda tu voz dulce con qué con el abuso hay que hablar si son familia hay que hablar lo mismo que si son extraños mira compadre mira comadre te he prestado dinero he pasado la cuarentena como la con las justas así que empieza a pagarme el dinero pero así con mano dura con mano dura tengo una amiga que es prestamista en Perú y ella también le pide DNI le pide los datos igual sufre para que la gente pague ahí está el elemento humo vamos a ver qué dicen las cartas señora de la voz dulce señora de la voz dulce miren cómo va formando el lado derecho que es lo que me interesa quedan poquitas cartas vamos a ver qué dice aquí sale un hombre que va a pagar un hombre blanco que va a pagar a una mujer en este mes sale junio con hijo un hombre con hijo hijos y aquí sale y aquí sale usted aquí sale usted va a tener en agosto y octubre suerte relacionado a lo que estamos haciendo no hay fecha donde yo le pueda decir si tal día es un hombre también sale aquí pagando dinero ven viniendo a pagar dinero pero lo tiene que hablar señora lo tiene que hablar olvídese si son familia conocidos lo tiene que hablar insistir si ya hablo insistir pero en otro tono agarrarlo me sale junio dinero este ya no sirve aquí está la respuesta si le van a pagar un hombre primero a una mujer aquí está usted algo que tiene que ver con separación se han amargado se han molestado se han juntado aquí hay un hombre un hombre y aquí hay una mujer con dinero la respuesta es si la que va a demorar más es la mujer porque la mujer da la espalda la mujer le está dando la espalda pero la ve se ve aquí el hombre y hombre la respuesta a que se le van a pagar es si fecha importante junio no sé si se celebra algo en junio y en abril cumpleaños aniversario fechas de que lo han dejado desde que lo ha pagado seis meses seis años cuatro meses cuatro años a otra y aquí está la respuesta si le van a pagar ahora sí nos vamos con todo para esta gente que se pasa de pendejos ¿no? primero que tienes que hacer agarras un frasco lavado 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 con agua y sal después de haber lavado normalmente vamos a añadir leche no te digo la cantidad porque es al ojo y que tendrá que cubrir los ajos o el ajo en este caso ¿no? aquí está esto vamos a coger azúcar azúcar miel y canela aquí voy a endulzarlos primero voy a enamorarlos voy a coquetearlos no podemos atacar de golpe vamos a enamorarlos cayeron dos gotas dos primeras personas serán las que paguen ¿no? acuérdense lo que le digo al final cayó la tercera gota dos primeras personas serán las que le van a pagar vamos a endulzar este agua esta agua no esta leche todos y todas tienen esto ustedes dirán ah yo lo hago pero su energía no es como la mía jojolete jojolete ok así que lo pueden hacer lo pueden hacer estoy en una sesión de masterclass aprovechando que estoy haciendo yo prefiero que los trabajos que me pidan sean en privado porque así me concentro y así nadie dice ah yo también quiero hay que ponme mi nombre ahí porque aquí la gente es muy pedidona entonces así estoy más concentrado vamos a hacer el rumrum de los tibetanos tibetanos todo es entre un minuto a dos las velas están calmas mecha larga luz fuerte no tiene ningún problema no hay embrujo no hay daño ahí está para que me copien ahora viene lo bueno ahí está endulzado ahora viene lo bueno mire señora querida Janet en este papel que se rompen los costados así con ganas se rompen los costados independientemente como quede con cualquier cosa natural lo mejor lápiz voy a poner su nombre Janet está el nombre ahí voy a colocar sus apellidos sin que nadie vea porque la gente también quiere saber todo y no pues en esta vida no es saber todo esta es la parte privada que yo oculto sobre su nombre escrito en lápiz voy a añadirle canela y con un dedo ya no con cuchara voy a coger una punta de miel para endulzarla a usted la voy a endulzar a usted como quiero que el dinero venga como quiero que el dinero venga las doblaré hacia mí voy a cargar entre un minuto a dos agitamos los dedos porque en la yema de los dedos hay energía no solo en la palma el otro día conversaba con una amiga y le decía a Dios pero creo tanto en Dios yo soy muy muy creyente ya les dije en un comentario que había sido agente pastoral de Cáritas visitando penales en mi país he hecho misas sobre el SIDA en mi iglesia se ha abierto la catedral de Lima que nunca se había abierto para tocar el tema del SIDA y esto se llama imposición de manos que lo hacía Dios para curar tocaba no tocaba hacía así y él curaba yo no soy Dios solo tengo energía una vez que han pasado el minuto mínimo y el máximo dos doblamos hacia nosotros una doblada es un golpe un golpe así que chicos y chicas si se van a copiar y colgarlos en YouTube por favor menciónenmelo no les cuesta nada dos y yo doblo en tres doblo en tres porque es mi número cabalístico y lo voy a dejar sobre el preparado de la leche y voy a agitar el tiempo hacia atrás es decir de derecha a izquierda 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 un minutito un minutito tiene una voz dulce así que no necesita que la endulcen más ahí está papel introducido y ahora viene para las otras para las otras personas que se han olvidado que hay un deber miren aquí hay un papel y se arranca igual se arranca igual se arranca igual y en este papel con lápiz también vamos a escribir el primer nombre de la persona que debe recuerden solo hago a una persona en esta oportunidad lo voy a hacer por el mismo precio a tres personas estoy colocando el nombre de la primera persona el resto de apellidos no se los voy a mostrar o chismosos chismosos y voy a bañarlo en pimienta para que pique la pimienta pica la pimienta hace oye paga oye paga oye paga y voy a trabajar el pensamiento de esta persona para recordarle que tiene que pagar para recordarle que tiene que pagar para recordarle que tiene que pagar José tienes 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 que pagar una vez que hemos hecho esto con mucho cuidado vamos a meter la pimienta por dentro para que quede centrada y vamos a coger cualquier diente de ajo y lo vamos a envolver tienes que pagar hacia mi uno volteo el papel para que venga aquí dos tres y aquí te vas a quedar José y tú vas a pagar eso que debes porque yo mira porque yo te estoy en canto te estoy en canto es magia blanca pero te va a doler un poco por conchudo y le vamos a meter el primer dientecito me estaba quemando con la vela yo decía que calor siento el primer dientecito en la leche para que se vaya endulzando para que vaya diciendo oh algo tengo pendiente algo tengo pendiente me quedaré sin diente vamos a romper el segundo papel aquí falta romper esto falta romper esto falta romper esto ya cuando entra en contacto con mis manos ya está cargándose de energía recordar que el cuaderno es mío la única persona que toca eso soy yo aquí nos vamos con la siguiente persona Dennis lo enseño así pero no voy a enseñar los apellidos a ver hija que paso contigo tu que crees que una es el banco de España cuando vas a pagar cuando cuando reina cuando no te pases no te pases no abuses de la confianza mira que no abro palabras fuertes porque por el apellido sé que eres familia ok así que no te pases no te pases tienes que pagar tienes que pagar todos y todas somos pobres y necesitamos algunas nacieron con corona aquellas que nacieron con dinero tienen dinero y no saben qué hacer por favor ya tienen mi teléfono y mi cuenta de paypal háganme regalos y si les sobra departamentos pisos propiedades y no saben a quién heredar pues escríbanme a mí y me lo regalan antes que mueran pongan mi nombre así que no pago herencia ya está mi nombre a ver no hablo palabrotas porque eres familia quiero que pagues y que el dinero venga hacia mí o sea hacia Janet yo hoy me llamo Janet primer golpe primera doblada primer golpe volteo el papel porque quiero armar como un sobre segundo golpe me falta el tercer golpe ubico el papel para que sea todo hacia adentro tercera doblada tercer golpe mira esto te va a hacer recordar que tienes una deuda pendiente no te pases no te pases no te pases porque de momento estoy usando alfiler de momento y también te vas aquí con tu otro compadre para que sepas que tienes que pagar y te retrocedo el tiempo para hacerte recordar en qué momento pediste tu dinero vamos con la tercera persona yo no sé por qué las velas me hacen torsos de mujer será porque hago trabajos a mujer una mujer larga delgada alta pechona sin culo cara pelo al hombro pelo al hombro ¿te suena algo Janet? cabello al hombro mujer delgada nos vamos contigo mi querido mi querido mi querido mi querido lo mismo para ti ya rey no te olvides que tienes una deuda no te olvides porque te desgracio sino te desgracio ahí está tu pimienta para que te pique para que te escuece para que te recuerde lo que tienes que pagar lo que tienes que pagar todos tienen que pagar todos meto el ajo que es de Bayron en esta oportunidad doblo una giro el papel doblo dos hacia mi giro el papel tres hacia mi y ahora si bonito esto es lo que te va a doler ahorita esto es lo que te va a doler vas a pagar porque yo es magia blanca por si acaso solamente va a sentir un fastidio pero no un fastidio que le vas a recordar que debe ahí estás mira atravesado también te sumas al resto de compañeros que nos deben ahí te quedas con los alfileres vamos a retroceder el tiempo ahora si de derecha a izquierda vas a pagar porque yo lo digo vas a pagar porque yo lo digo vas a empezar a pagar porque yo lo digo vas a aceptar que debes porque yo lo digo ok para listo listo y medio para listo listo y medio vamos a cargar el trabajo estoy haciendo este trabajo para ti José para ti para ti para ti para que no te olvides que en un momento has necesitado y se te ha apoyado no abuses de la confianza porque de momento este trabajo es magia blanca pero si a mí me pagan te hundo te hundo y te ahogo te hundo y te ahogo sé que lo vas a sentir sé que vas a este mensaje te va a llegar vas a entrar en contacto pero es más le voy a pedir a Janet que le diga hola guapo hola guapa me debes ¿no? este trabajo es para ti Janet para que nadie abuse para que nadie abuse de tu confianza con pimienta te empiezo a molestar la palabra es joder con pimienta te empiezo a joder con pimienta te empiezo a joder con pimienta te empiezo a joder con pimienta con pimienta entera te sigo jodiendo con pimienta entera te sigo jodiendo con aceite te nublo la visión para joderte con aceite te nublo la visión para joderte con vinagre te hago arder con vinagre te hago arder y tú vas a pagar porque yo lo digo y ustedes van a pagar porque yo lo digo con pimienta vinagre y aceite hoy te pido de buena manera que empieces a pagar y que la luz de la llama violeta si has pensado en no pagar cambie de ese negativo a positivo y que la llama de la vela verde que la vamos a asociar ahora y por ahora al dinero mira como empieza a llorar mira como empieza a llorar mira, 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 mira es que no quieren pagar te digo desde ya ya no quieren pagar no quieren pagar sé fuerte consigue un hombre fuerte que se acerque a los dos hombres y les diga oye compadre cuando vas a pagar a esta persona creo que va a ser necesario amedrentar espera un tiempo espera siete días siete noches antes de llamar y preguntar hola ¿cuándo me vas a pegar? ¿cuándo me vas a pagar? hola guapo ¿cuándo me vas a pagar? hola guapa ¿cuándo? espera siete días yo esto lo voy a tener quince días conmigo quince días cuando yo cierre esto y le haga una cruz con la vela violeta al frasco a partir de ese momento empieza a funcionar este ritual para que te paguen estamos cargando de energía que el poder que tenga mira como llora no quiere pagar mira, mira, mira parece como si estuviera el exorcista mira, ahora ha calmado que el poder que tengo te haga repensar que te haga meditar porque este decreto que hago es de momento por las buenas por las buenas vas a pagar lo que debes por las buenas vas a pagar van a pagar lo que debes lo que deben por las buenas van a pagar lo que deben mira, mira, mira es como el cura cuando está exorcizando y la niña dice déjame tu poder miren aquí por las buenas vas a pagar por las buenas vas a empezar a pagar porque yo lo digo y este decreto que hago empieza cuando cierre cuando cierre este frasco y 15 días se queda conmigo 15 días van a estar conmigo así que mucho cuidado que yo me reúno con vivos y con muertos no hagan que yo tenga que usar más energía de la mía para que ustedes puedan venir y pagar porque el dinero es mío que así sea que así sea y que así sea ahí se queda bien sellado 15 días estará conmigo pasado los 15 días tiro esto a la basura el contenido a la basura 15 días se queda conmigo el contenido va a la basura ok 15 días estamos a no sé cuánto a ver voy a ver estamos a 12 y 18 no quiero ver eso quiero ver la la fecha pi también la ficha pi sábado 19 de junio sábado 19 de junio 19 de junio 15 días será el 15 el 30 de julio de junio hace no sé cuántos días 15 30 16 18 el 4 de julio el 4 de julio esto se va a la basura este contenido se tira a la basura pero no de mi casa tiene que ser fuera si no toda la mierda se queda aquí se va aquí voy a sellar el frasco con una cruz que el señor nos acompañe en este pedido que así sea que así sea que así sea aquí está tu trabajo querida Yanet aquí está tu trabajo ahora ahora van 40 minutos ven que yo me demoro no me no no es chiste ves aquí hay una mujer le ve las tetas le ve los pechos le ves es flaca mira y aquí sale sus piernitas sus piernas su rodilla su pierna sus pies aunque esta parece enana y aquí tiene el pelo corto el cabello corto el cabello corto Yanet trabajo cumplido gracias por confiar en mí ay la pimienta la pimienta me hace estornudar bendiciones ya saben mi trabajo cuesta 50 dólares 50 euros si vives en Europa 50 euros si vives en otro país trata de que me lleguen los 50 más un poquito más por favor ok bendiciones no te lo digo a ti ya me lo digo al resto el trabajo es sólo para una persona aquí estamos usando a tres personas este es el trabajo que pueden pedir para hacer ritual para que te paguen ok bendiciones gracias gracias